Bueno, hace unos meses atrás tuve que hacer un lyrics video para diseño, porque eso es lo que yo estudio y tuve que aprenderme, no, no tuve que aprendérmela porque básicamente tenía que darle play y pausa y play y pausa para sincronizar la letra de la canción con el video y bueno, terminé aprendiéndome esa canción que siempre la escuchaba pero no me la sabía, solo me sabía el coro porque eso es lo que normalmente me pasa, que me sé el coro de las canciones y no me sé el resto o les cambio las letras y me sé la melodía y bueno y bueno, en verdad estoy demasiado orgullosa de ese trabajo, lo voy a poner después para que lo vean o antes de cantar, no sé, ya veré, porque siento que me quedó muy chévere y no todos los videos de canciones son así, normalmente ponen que sí o los más populares son que sí, súper simples, tienen la letra ahí en karaoke y listo y ya, pero como yo estudio diseño gráfico y hay que hacer algo más animado y con movimiento y cosas así y bueno, en serio estuve como dos semanas o sí, como dos semanas haciendo ese video pero nada más voy a poner una parte porque bueno y bueno, obviamente tenía que elegir una canción y como amo esta canción y amo Childish Camino, decidí hacer esta canción y bueno, como me aprendí la letra ahora la voy a cantar, así que... Chau! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! Chau! 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 Me quedo hermosa... bueno ya suficiente este... ahora sí ya voy a cantar ya lo Ok. I'm weak, I'm feeling like you won't play right I used to know but now that she don't feel right It made me put away my pride So love, you made a nigga wait for some So love, you make it hard for boys I tried to pull up I'm wishing I could make this mine If you want it, you can have it If you want it, we can make it all If you want it, you can have it But stay warm If you want it, it is creepy They're gonna fall, you're gonna cut to sleep And stay warm If you want it, it just creep it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!